Qué gusto, amigos, soy Chulo de la Bella. Oigan, acompáñenme un día conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy comiéndome una torcita yo Porque no había comido nada Entonces ya son 4 20 para las 5 Entonces ya es todo lo que tenemos que hacer Tengo que tender la ropa ¿Se acuerdan que había ido a lavar ropa? Pues nunca la saqué Oigan ya acabamos La verdad es que ya estoy Uy, uy Ya me falta un cambio de uñas Porque ya están Pero si feas Feas lo que se dice feas Ya llegamos a casita Sobraron un poco de tortas Sobraron como 8 tortas Entonces este Las íbamos a repartir en el camino Para ver si veíamos que Ay ese se fue en sentido contrario Este a ver si veíamos pero no veíamos a nadie Entonces las vamos a guardar y mañana este Pues les voy a repartir mi esposito Pero Pues ya Ya llegamos Voy a Uy, uy, la ropa La ropa Falta la ropa Bueno Voy a atenderla Para mañana ya este Pues ya este Que me vengan a ayudar a doblarla Ya todo eso Y ya Pero ya Voy a descansar Ya estoy cansadita Quiero ver una peli Y vamos a pasar Por un cafecito Pero se olvidó la cartera Que tremendo Que bárbaros Que bárbaros Pero entonces Vamos a pedir nada más Por rápido el café En el Starbucks Y ya Voy a descansar Voy a descombar otra vez la cocina Porque se quedó otra vez Horrible por las tortas Entonces voy a Voy a limpiarla otra vez Y ya voy a acostarme un ratito A ver una peli O algo así Y ya Eso fue todo Por el día de hoy Muchas gracias por acompañarme En este video Espero que les haya gustado mucho Si les gusta Pues díganme Para que siga haciendo Como más videitos Y todo eso Mostrándoles Mi día a día Yo estoy muy contenta De repente Me cuesta trabajo Por ejemplo Grabar cuando hay gente Y todo eso Todavía como que me da Un poquito de pena Pero Pero pues ya Se hizo Se hizo Entonces La verdad es que Si tuvimos como muchas cosas Que hacer el día de hoy Pero hasta eso Pues estuvo como tranquilo O sea tampoco estuvo tan Tan este Exagerado Porque pues en sí La mañana la tuve libre Que me la pasé Escombrando y todo eso Pero pues La mañana estuvo libre O sea si no hubiera tenido Que escombrarla Acaso hubiera estado libre Entonces este Pero bueno pues hice cosas Entonces fui muy productiva El día de hoy Ahora sí chicos Muchas gracias por ver Este video Recuerden que yo soy Jessica López Y esto es Churrula la bella Bye Churrula la bella Churrula la bella